Hola, mi nombre es Omar Flores, soy ingresado de la carrera de electricidad del Liceo Marta Martínez Cruz y hoy te vengo a contar qué tal fue mi experiencia. Bueno, mi experiencia académicamente fue muy buena, ya que los profesores son muy aplicados en todo lo que es la carrera en sí, ya que participé en muchas competencias a lo largo de mi estadía en ese liceo. Mi práctica fue en una de las industrias más connotadas de acá de la zona, que fue Lanzagro, y el liceo me dio la oportunidad de estudiar la carrera de automatización y control industrial en la sede del CFT San Agustín de acá de Linares. Hoy me encuentro con un proyecto, el cual lo gestionó el mismo liceo junto con FOSIS, y soy productor de eventos y además soy DJ.